Hola, hola a todos nuestros oyentes de Tele y Medellín Radio, qué placer nuevamente estar con ustedes. Bienvenidos una vez más a este espacio de cultura TM Radio, del amor y otros temores. Les prometí que este espacio será para hablar de temas que son tabú, de temas que aún todavía las personas no tienen mucha información, que serán educativos, de salud sexual, de historias de vida que nos aportan a todos nosotros para abrir un poco más nuestra mente y demás. Pero entonces, hoy les quiero decir que tengo dos invitados súper especiales que nos van a hablar de un tema muy especial, pero primero quiero que ellos se presenten. Andrés, el doctor Luis Francisco, de pronto se me olvidó un poco, apenas lo acabo de conocer, por favor entiendan, pero ellos son espectaculares, unos invitados que ustedes van a amar. Por favor, preséntese Andrés. Bueno, gracias Joana. Mi nombre es Andrés Cardona, yo soy director de la Fundación Ancla. La Fundación Ancla es un territorio saludable donde las personas que tengan alguna duda o algún evento en términos de salud sexual reproductiva y tuberculosis, pues se acercan a nosotros para el tema de información y también de atención. Venimos trabajando el tema de VIH, el tema del PREP, el tema del PEP, el tema de tuberculosis y hoy lo que nos convoca, el tema del virus del papiloma humano, pero que para eso también tenemos al experto. Doctor, bienvenido a este espacio, qué placer. Muchísimas gracias por tu invitación. Yo soy Luis Francisco Miranda, yo soy coloproctólogo, eso es un cirujano de colon recto y ano. Y adicionalmente me encargo en especial de las neoplasias del ano, que son todas esas enfermedades que pueden llegar a causar cáncer en la región anal. Ok, bueno, para ustedes, nuestros oyentes, les queremos decir que el tema de hoy son citologías anales. Vamos a hablar lo más profundo posible sobre este tema para abordar y que todos ustedes queden con muy buena información y en algún momento pues también se interesen por su salud sexual, que por eso este programa se llama Del Amor y Otros Temores, porque también preocuparnos por nuestra salud es mostrar el amor propio. Así es. Y citologías anales es solo un examencito. Es el inicio, es el inicio, porque por ejemplo, pues sí que no vamos a desaprovechar al doctor, pero el tema de anoscopias de alta resolución que nos están buscando desde la fundación, o sea, no saben cómo, porque cada vez se va conociendo más de una infección que había estado como en silencio. Pero claro, vamos conociendo más y la gente va buscando más, porque para eso tenemos al doctor. Ok, empezamos con la primera pregunta porque la gente yo sé que va a estar súper ansiosa. De una. Y bueno, como es un tema que muchos dirán, citologías anales, qué es esto, cómo se come, cómo así eso, cómo se hace, eso existe. Digámosles a nuestros oyentes qué es la citología anal. Claro que sí. Mira, la citología anal es un estudio en el que se toman células del canal anal y ahí viene el primer problema. No solamente las personas del común no tienen por qué saber qué es el canal anal, sino que lamentablemente el personal de salud que no está relacionado con el tema no tiene por qué saberlo. El canal anal es no la última parte del colon. Es una estructura que está al final, sí, pero que se compone y tiene unas características especiales. Primero, el tejido y las células son completamente distintos al del colon. Segundo, se encuentra rodeado por los esfínteres y eso hace que virtualmente esté colapsado todo el tiempo y que para poder acceder a él haya que tener alguna técnica sencilla, pero que hay que tenerla. Adicionalmente, que la longitud del canal anal es completamente diferente en cada persona. Hay personas que tienen un canal anal que puede ser de un centímetro y otras de cinco. Eso hace que cuando se examina el ano, se necesita que la persona tenga experiencia en eso. Entonces, esa es lamentablemente la primera barrera. Lo segundo es que la citología lo que hace es que toma una muestra, puede ser con un copito. Nosotros a eso le llamamos un hisopo, es como un copito. Y ese copito toma unas muestras de allí, se envían a ser examinadas en un microscopio y se determina si hay células que tengan algunos cambios que nos indican la presencia del virus del papiloma humano o directamente si hay algún tipo de neoplasia. ¿Qué es neoplasia? Neoplasia es la alteración de ese tejido cuando se transforma en otro distinto. Ese es el inicio de lo que algo conoce la gente como lesiones premalignas o precancerosas o directamente un cáncer. Pero yo siento que ahí tenemos como muchas barreras. Si es, a uno le dicen citología y se imagina el examen de mujer. O sea, como que las citologías solamente fueran un recurso y un examen para la salud sexual de lo femenino. Es que Andrés, con respecto a eso, es un tema netamente histórico. Mira, digamos que el virus del papiloma empezó a tener visibilidad mundial luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza todo el movimiento de liberación sexual mundial, empezaron a aparecer una serie de infecciones y enfermedades que antes no habían. Como consecuencia de todo eso, en la década de los 80, es decir, 20 o 30 años después de esas guerras, lo que empezó a pasar es que empezaron a presentarse una oleada de cánceres en todo el mundo que antes no estaban. Entonces, explicaban qué pasaba, pasaba. Exacto. Y ese cáncer era el cáncer de cervix, o sea, el cáncer de la matriz de las mujeres. Algunos doctores empezaron a examinarlo, se dieron cuenta que ese cáncer estaba producido en general por un tipo de virus que se llamaba virus de papiloma humano. Para aclarar, virus de papiloma humano es un virus que produce papilomas. Papilomas es igual a decir verrugas. Es exactamente la misma cosa, ¿no? ¿Solo son verrugas? O sea, ¿se puede manifestar el virus de papiloma de una u otra manera o solo son verrugas? Es ahí. Pero no todos los tipos de papiloma generan lesiones en la piel. Ahí viene la cosa. Entonces, cuando se dieron cuenta que existía ese virus, empezaron a darse cuenta que algunos tenían unas características, otros otros, y que adicionalmente se ubicaban en diferentes partes del cuerpo. Resulta que el virus del papiloma no es un solo virus. Son como 200 tipos de ese virus que son capaces, que hemos sido capaces de reconocer. ¿Transformadas en mutar o qué? No, pueden de hecho coexistir en la misma persona múltiples cepas. Es decir, nosotros hemos encontrado personas que tienen 20 tipos de ese mismo virus dentro del cuerpo. ¿Activos? Todo el tiempo. Activos. Correcto. Y esos virus tienen varias particularidades. Primero, 40 de esos son capaces de producir cáncer efectivamente en la garganta, en el pene, en el ano y en el cervix. Y adicionalmente, dependiendo de ese virus que tenga la persona de la cepa, que así le llamamos nosotros, se va a ubicar en diferentes partes del cuerpo. Entonces, una vez ellos identificaron eso por allá en los 80, empezaron a darse cuenta que era muy importante ver si las mujeres estaban viviendo con eso y empezó toda la promoción mundial. O sea, al principio pensaron que la mujer era la que lo portaba y lo estaba mutando a otras personas. Sí, porque recordemos el tema del mito que ahorita hablábamos detrás de los micrófonos y es, mitos sobre el tema del PBH existen porque existe el tema del desconocimiento. Entonces, hay una corriente que dice que el hombre lo tiene, lo porta, no lo padece, pero se lo transmite a la mujer y la mujer es la que lo padece. Pero recordemos, es un mito que obviamente ahorita con el experto no lo va a aclarar, pero a raíz del tema del papiloma humano existe mucha información que no es certera, pero que también está velada por el tema de lo que pensamos que puede ser y realmente, pues no es, los cuentos urbanos, ¿cierto? Bueno, y después de eso, miren lo que pasó. No, empezó toda una campaña mundial para detectar ese virus porque se suponía que encontrando el virus en las mujeres a tiempo, entonces no les iba a dar cáncer y eso tuvo su efecto. Pero después de eso, se les ocurrió, ¿y por qué no vacunamos? Claro, vamos a vacunar a las mujeres para que no tengan infección de BPH y con eso erradicamos el virus. O sea, la mujer definitivamente siempre fue como el conejito con el que exploraban, experimentaban y demás. Y lamentablemente entonces se dejó a un lado que, una premisa básica, es que el virus del papiloma humano está presente en todas las personas que tienen vida sexual activa. O sea, no necesariamente solo los hombres, las mujeres también se les puede activar con una constante vida sexual. Como cualquier infección. Como cualquier infección. Sí, no hay infecciones para hombres y no hay infecciones para mujeres, lo que pasa es que… O sea, no tiene género. Lo que pasa es que históricamente hemos hablado de la sexualidad. Cuando hablamos de diversión, sobre el tema de los hombres. Pero cuando hablamos de la sexualidad desde la mujer, hablamos solo de lo que tiene que ver con la procreación. Entonces, nos interesan las enfermedades que apunten necesariamente al tema del impacto de ser mamás. Cuando hombres y mujeres se infectan de la misma proporción a veces, sobre todo el tema de PBH, y de la misma manera como se infectan absolutamente todos. De ahí que tengamos un problema, por ejemplo, ahorita en la feminización de algunas infecciones de transmisión sexual. Porque entonces, si hablamos de una, entonces solo pensamos en hombres. Y si hablamos de otra, solamente pensamos en mujeres. Cuando realmente, como tú decías, esto tiene género. Paso a cualquiera. ¿Qué pasó después? Luego de eso, de ese programa de vacunación mundial, empezó a aparecer una serie de nuevos eventos y de nuevas informaciones. Puesto que después del 2000, lo que sí pasó es que hubo una liberación aún más grande de la expresión y las manifestaciones sexuales en hombres, mujeres y en general de todo el mundo. Ahí está este movimiento LGBT que lucharon por sus derechos, manifestaciones, muertes, VIH y demás. Así es. Eso dio fruto. Y mira, ¿qué más pasó? Hubo una coincidencia que empezó o se vino a la luz pública un virus al que le llamamos VIH. Y que las personas al principio padecían mucho y se morían, pero que después se encontró tratamiento y se logró, digamos que controlar a la bestia. Y hoy en día tenemos personas que viven con VIH desde hace muchísimos años, ¿cierto? Pero que eso hizo que se ampliara el panorama de las personas que podrían llegar a ser afectadas por otras cosas. Entonces, lo que encontramos es que hay poblaciones en las cuales ese virus de papiloma humano es como más eficiente quedándose a vivir en ellos y desarrollando cáncer. ¿Cuáles son esas? Principalmente son las personas que viven con VIH. Por supuesto, si no tienen un adecuado control inmunológico, si no se toman sus medicamentos y todo, va a ser el desenlace peor. Sin embargo, es muy importante saber que solamente el hecho de vivir con VIH aumenta el riesgo en 120 veces comparado con una persona que no vive con VIH. ¿El riesgo de qué? De desarrollar cáncer. Y en eso quiero ser muy enfático porque resulta que el cáncer de ano mata. Es muy furioso. Por supuesto. ¿Por qué mata? Porque el cáncer de ano normalmente es silencioso y cuando la persona se da cuenta es porque está avanzado. O cuando nosotros nos damos cuenta en el consultorio lo encontramos ya avanzado. ¿Qué es avanzado? Que no solamente está en el canal anal, sino que se ha regado las estructuras alrededor o ha enviado siembras a otras partes del cuerpo. Más o menos, para que te armes una idea, si uno encuentra un cáncer temprano, chiquitico, solamente en el ano, la posibilidad de que la persona sobreviva luego de los tratamientos a 5 años es del 90%. Bueno, un buen porcentaje, por lo menos. Pero si lo encontramos avanzado, a 2 años solamente es el 20%. O sea, casi que una muerte segura. Correcto. Sí, y yo pienso que por eso esos escenarios, Joana, de información, porque si bien la reflexión que traía el doctor sobre el impacto que ha traído, digamos, épocas de la vida, como lo dice el doctor, el tema de la liberación sexual, está sobre todo el tema de la educación. Porque, por ejemplo, tenemos la edad media en donde el tema de la liberación no era tan grande y la gente se moría de sífilis. Sí, o sea, ni se pensaba. Yo creo que es momento de esa otra pregunta que tiene que ver con lo que están diciendo. ¿Por qué este tipo de examen, si lo comparamos con las citologías vaginales que en la televisión nacional y en todas partes sale publicidad de que las mujeres hagan celón por el cáncer de cuello uterino y demás? Entonces, ¿por qué no también se da esa publicidad para que se haga en la citología anal? O sea, ¿qué pasa en los medios de comunicación que genera tanto tabú o el sistema de salud? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso tiene un tema, un trasfondo antropológico que era el que hablábamos ahora y es el tema del cáncer de cuello uterino. Tiene un impacto directamente con el tema de la procreación, con el tema de ser mamás y el tema de la sexualidad y de la educación sexual. En términos de lo femenino, no lo miramos en términos del autocuidado por la diversión, del disfrute natural y responsable, o sea, responsable que se debe tener sobre el cuerpo, sino sobre todo el tema de mujer, mamá, ¿cierto? Y no necesariamente una visión integradora en donde también integre al hombre fuera del tema de la sexualidad, sobre el disfrute, sino también sobre la sexualidad y la responsabilidad. En conclusión, a veces nuestros enfoques de salud sexual reproductiva nos importa que el hombre se cuide para que se divierta, mientras que la mujer se cuide para que sea mamá y no necesariamente, ¿cierto? Y yo te voy a dar una explicación médica al asunto. Esto que estamos conversando hoy yo lo puedo, digamos, enumerar de esa manera porque yo lo estoy viendo en el retrovisor y ese retrovisor es lo que yo puedo contar de lo que yo ya he leído de la medicina. Pero resulta entonces que también hay que saber lo siguiente. Cuando hice mención acerca del aumento de casos de cáncer de ano que se vienen presentando, se presentaron desde la década del 2000 hacia acá, primero porque otra vez coincidencialmente son 20 años después de la puesta en escena o de la aparición en escena del VIH, como antes había sido 20 años de la liberación, digamos, sexual posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Porque el momento en el que más se presenta cáncer de ano en una persona que ha sido, que es portadora de BPH, o sea, de virus de papiloma humano, es 20 años después. Es decir, entre el momento de la infección y la aparición del cáncer hay una ventana de tiempo. Pero no es inmediatamente que te vas a mostrar síntomas. De hecho, por eso es importante, doctor, la atención temprana. Sí, no solo la atención temprana, sino el seguimiento y que la persona sepa de eso. O sea, incluso en este momento pueden haber personas que lo tienen y por años y simplemente como no siento nada, entonces no hago nada. Bueno, Joana, y tú que, digamos, has acompañado a poblaciones en temas de salud sexual reproductiva, tú sabes esta información de primera mano y es que nos hemos relajado en el tema de la protección contra lo que más nos da miedo, que es el VIH. Porque no nos digamos nada, no nos digamos mentiras. La gente dice PBH como, ah, sí, no sé qué, las verruguitas. Pues dicen VIH y la gente se asusta. Y estamos viendo que realmente que pareciera que la torta se volteara. Y es claro, nos estamos relajando porque nadie se muere de VIH, pero muchas personas que van a la fundación que viven con VIH a hoy ya tienen cáncer de ano. O sea, que si hacemos una comparación, o sea, pues ninguno de los dos es bueno, pero puede ser mucho más fuerte, poderoso y danino el IPPH. Porque es más silencioso, porque es más silencioso. Y claro, con el VIH, vuelvo y repito, Joana, tú que has acompañado tantas organizaciones, sabemos que la expectativa de vida de una persona con VIH es casi la misma de una persona que no tiene VIH. Pero con PBH, cuando aparece el cáncer, que lo diga el doctor, el tema de la recuperación tiene que ser pues inmediata, el tema de la atención. Y tenemos un problema en el sistema de salud, que ponen a resolver el tema de PBH médicos y profesionales que no tienen la experticia. Se tenía que decir y se dijo. ¿Cierto? Sí. No, y además de que no dan la atención inmediata como se necesita, que las autorizaciones salen para cinco meses, seis meses, para hacerse la biopsia, para mirar si realmente es lo que quieres. Entre otros, pero precisemos algunas cosas, digamos, para las personas. El virus de papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Las encabeza todas. Sí, o sea, independientemente de su preferencia, género, lo que quieras. El 80% de las personas sexualmente activas en el mundo alguna vez han estado en contacto con BPH. Lo que sucede es que cuando tu cuerpo tiene su capacidad de defensa íntegro, es capaz de sacarlo eficientemente del cuerpo. En algunas personas... Sin necesidad de tratamiento ni nada. Es por eso que tú no ves que todo el mundo se esté muriendo de cáncer por BPH. Porque eso hay que ser muy claro. Yo creo que también por eso, como todo el mundo se muere y de pronto hay cuerpos que resisten naturalmente a él, por eso tampoco le dan como el enfoque. Sin embargo, recordemos que es un virus y tiene, digamos, como la lógica de un virus. Y es que si tu cuerpo lo puede resolver, lo resolverá. El punto es que las personas que viven con BPH, como su sistema inmune no está a veces tan competente, pues el cuerpo no lo puede resolver. Y al no poderlo resolver, pues se cae viviendo ahí. Y no solo eso, sino que debes recordar que una vez el virus empieza a hacer su efecto en el cuerpo, la persona sí lo va a recordar. Es decir, cuando a una persona el BPH le hace su efecto y desarrolla cáncer, por ejemplo, el más común y conocido de todos, el cáncer de cervix o de la matriz, a esa señora seguramente tendrán que hacerle quimioterapia, radioterapia, operarla, y eso lo va a recordar siempre. O sea, eso no solo… Y operarla es de quitar piel… Efectos, va a tener efectos en la calidad de vida. Claro, por siempre, en la calidad de vida sobre la persona, sobre la calidad de vida que van a tener que ver no solamente con la amenaza de la reproducción, sino que adicionalmente es contra la sexualidad y contra el día a día. Porque yo les quiero recordar que el tratamiento de cáncer que involucra la radioterapia, si bien es cierto que la radioterapia le salva la vida, la persona queda con unas secuelas por el resto de su vida. Y esas secuelas incluyen resequedades, estrecheces, en fin. O sea, pueden pasar muchísimas cosas derivadas a eso. Necesidades tan básicas como hacer sus necesidades sería una odisea. Sería un dolor, un malestar constante. Y entonces eso no solamente pasa en el cervix, sino que imagínatelo en el ano. Pues debe ser horrible. Sí, pero también vamos a poner otro tema acá. Y es que hablar del ano, claro, nos interesa y para eso invitan a unos expertos. Y que el doctor nos refuerce este conocimiento. El tema del PBH no solamente va en el ano y en la matriz, sino que va en la garganta. Y en el pene. Y en el pene. Y en la boca. Claro, entonces yo digo… En la boca y la garganta y más adentro. Naciofaringe y oriofaringe. O sea, puede llegar al estómago. Sí es posible, pero no es lo frecuente. Sí, entonces decimos, ah, listo, entonces yo no hago sexo anal. Entonces sí, sexo oral. Pero sí, sexo oral. Que es muy delicioso y que todos disfrutan. Así es. La verdad. Entonces, Johanna, en medio de la terneriadita, como se conoce en el lenguaje de la calle. No, es que como yo no me infecto, por ejemplo, de VIH, la posibilidad de infectarse uno con VIH sexo anal es del 0.011%. Pues es muy baja, pero no sabemos cuál es la capacidad de infección del VIH en la garganta. Ok, pero entonces, ¿tienen un mismo nivel de… O sea, ¿son muy frecuentes en las dos partes o más frecuentes en el ano o en la garganta? La verdad es que el sitio más frecuente donde uno encuentra infección de VIH es en el ano. El ano, más que inclusive dentro del cervix de la mujer. Y esto pasa, digamos, por muchas razones. La primera característica es que, como te mencioné al principio, el ano es un órgano distinto a lo que la gente cree. Tiene unas características especiales. Está hecho de un tipo de células y más que de un tipo de células, de una cantidad de esas células mucho más altas. Es decir, el virus del papiloma es un virus que es capaz de vivir dentro de una célula específica. Y esas células, el sitio de mayor densidad en esas estructuras que hemos hablado es el ano. Por tanto, allí se presenta con muchísima mayor frecuencia. Sin embargo, la transmisión es algo muy importante. No solamente es a través de penetración. Es por eso que uno no puede decir que si una persona usa preservativo, con eso nunca va a tener VIH en el canal anal. Error. Puesto que hay personas, por ejemplo, hablemos de hombres que no tienen relaciones sexuales anales en los que les da cáncer de ano. Y ese cáncer de ano es por VIH. Y entonces dirán, bueno, ¿y esta ecuación aquí cómo es? Si yo no tuve relaciones sexuales, ¿por qué? Porque resulta que este virus es capaz de vivir, bueno, los virus no viven, pero de permanecer por fuera del organismo sin desnaturalizarse, como sería técnicamente lo adecuado decir, hasta por 24 horas. Y se puede transmitir a través de los fluidos sexuales, a través de los lubricantes que se utilizan, a través de los juguetes sexuales, a través de la manipulación en los juegos eróticos, a través del sexo oral. Entonces hay una serie de cosas que pueden llegar a favorecer. Que muchas veces nosotros con los juguetes sexuales no siempre los lavamos de la forma más correcta. Así es. O incluso simplemente con un pañito húmedo limpiamos y no pasa nada y eso quedó limpio. O empezamos a… Todo es microscópico. Claro, o empezamos a incluir en nuestras prácticas sexuales prácticas que son más de riesgo que otras. ¿Por qué digo más que riesgo? Una práctica sexual ya tiene per se un posible riesgo. Úsese o no úsese preservativo. O sea, la práctica 100% segura de prevención no existe. La única es no tener sexo, ¿cierto? Y por ejemplo, prácticas que se están popularizando en el área metropolitana es, por ejemplo, el CHEMSEX, que son las relaciones sexuales en donde se incluyen drogas. Y una de las más famosas es lubricar el ano con lubricante a base de agua, pero echarle cocaína. ¿Para que entumezca? Para que entumezca, pero también porque lo que decía el doctor, la cavidad del ano es muy particular, ¿cierto? Y el ano tiene más absorción que otro órgano que no sea pues el ano. Entonces, cuando ese lubricante tiene contacto con el ano mezclado con cocaína, pues el tema, la percepción del riesgo se pierde. Porque uno normalmente en las relaciones sexuales dice, bueno, hasta aquí voy, porque esto me puede poner en peligro o puedo poner en peligro o en riesgo a otra persona. Pero bajo los efectos de la droga, como es el tema de la cocaína y el CHEMSEX, pues el CHEMSEX se le olvida a uno. Yo no creo que no pasa nada, pero entonces, si bien el preservativo es un método para cuidarnos y protegernos, pero aún así siempre hay riesgo, pero entonces ¿cuánto nos está protegiendo el preservativo? Disminuye hasta un 50%. O sea, solo la mitad. Exacto, exacto. Pero entonces, retomemos como el hilo que veníamos llevando. Primero, ya sabemos que el virus del papiloma humano es un virus transmitido sexualmente, que no tiene que ver con la preferencia sexual ni el tipo de género, ni nada. Hombres y mujeres por igual. Exactamente, que afecta tanto a hombres como mujeres, que puede ser en diversas partes del cuerpo y que da cáncer. ¿Por qué no se hacen campañas sobre el ano? Bueno, porque realmente la información sobre el ano es una información relativamente reciente. Hemos venido, los médicos, hablo de los médicos en el mundo, hemos venido recogiendo esa información en los últimos 20 años. Y hasta hace dos años, en Colombia, nadie hablaba de cáncer de ano relacionado con BPH. Yo tuve la oportunidad de conocer a Andrés cuando vine de estudiar esto en San Francisco, California, en donde fue el primer centro del mundo en donde se empezó a hablar muchísimo y estudiar muchísimo y hacer y diseñar tratamientos para esto. Y cuando llegamos acá, lo primero que encontramos era que la gente simplemente tenía muchas barreras, no solamente contra las personas que tenían las secuelas del virus, es decir, algún grado de discriminación o algún grado de precaución y de prevención simplemente por el hecho de tener esa presencia de esas infecciones. Estaba esa connotación moral ahí detrás de si tiene BPH es porque es muy promiscuo, lo cual no es cierto. O sea que sin importar si eres promiscuo, se puede activar en cualquier momento de tu vida. Claro, pero no activar porque no es una cosa con la que uno necesariamente nazca y en un momento se despierta. Una relación te puede tener en cercanía al tema del virus. Y el virus, lo que estamos hablando, puede estar dormido entonces 20 años y después afloran el tema del cáncer. Pero yo siento que ahí va a ser muy importante el tema que con el doctor lo hemos hecho desde la fundación, todo el tema de campañas de información, comunicación, ¿cierto? De hecho este es un espacio para ellos. De hecho este es un espacio y que es un espacio supremamente potente. Porque también con el doctor cuando empezamos a trabajar es que a uno le dicen ITS y solamente piensa en VIH, como si fuera la única. Y ahorita que están de moda el tema del PREP, el tema del PEP, que claro son herramientas a las que tenemos que llegar y ojalá porque si tienen un impacto bueno en la salud pública, pero me protegen de VIH. Pero ¿quién se ha puesto a pensar en campañas de comunicación e información acerca del PBH como las hemos desarrollado en las otras ITS? No hay, casi que no hay. De hecho cuando empezamos entonces hace dos años como hablar de todo este tema, lo primero que nos tocó hacer fue educar al resto de los médicos. Y hemos venido haciendo campañas nacionales, digamos, para educar a otros compañeros médicos que trabajan en diferentes áreas que pueden estar relacionadas, sobre todo para darles la alarma que el BPH está presente, que puede generar cáncer y que hemos venido encontrando en el momento. Te voy a dar un dato, no puedo, digamos, revelar demasiada información con respecto a eso, pero para que más o menos tengan todos ustedes presentes por qué nosotros estamos hoy acá y por qué nos preocupa esto. En una población general, digamos, en un mundo perfecto, en donde no hay VIH ni hay nada, la posibilidad que a una persona, digamos a un hombre, le dé cáncer de ano es uno por cada 100 mil habitantes. Supongamos que el Valle de Aburrá tiene cuatro millones, eso quiere decir que serían anualmente más o menos alrededor de unos 40 casos, ¿cierto? En cambio, cuando la persona tiene cosas como vivir con VIH, como ser un paciente de trasplante de órganos, o sea, que toma medicamentos que le bajan la defensa porque necesita cuidar el trasplante, o una mujer que ya tuvo VIH en la vagina antes y tuvo algo que ellas conocen como NIC o como neoplasia intracervical, en todas esas personas esa posibilidad de cáncer cambia. Entonces, particularmente en el hombre que vive con VIH, al ser esos 120 veces mayor, uno tendría que multiplicar 40 por 120. Nosotros en estos dos años hemos hecho alrededor de 1.800 anoscopias de alta resolución, que es algo que vamos a hablar enseguida, que es el mecanismo, o sea, el método diagnóstico y terapéutico hoy en día gold standard, es decir, eso es lo que hay que hacer para eso. Hemos encontrado en estos pacientes que les cuento, alrededor de 14 casos de cáncer anal. Eso quiere decir que nosotros estamos muy por encima de todas esas proporciones de lo que acabamos de hablar. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si las estadísticas están, ¿qué pasa con nosotros? Pues Latinoamérica, casualmente, es un sitio en donde el BPH vive, digamos, de una manera mucho más frecuente y las cepas que viven acá son muy intensas. Es por eso que África subsahariana y Latinoamérica siguen siendo los sitios del mundo en donde más cáncer derivado de BPH hay. Por eso acá se mueren más las mujeres que en Europa de cáncer de cervix y ahora se mueren más de cáncer de ano precisamente por eso. Eso tiene un tema, como dice el doctor, biológico y médico, pero también tiene un tema social. Yo voy a poner un tema muy incómodo en la mesa y es, claro, el preservativo no protege el 100%, pero tener preservativo ya protege en algo y es, a hoy no tenemos preservativos femeninos, no existen, existen, pero no para Colombia. O sea, tenemos… O sea, hay pocas posibilidades de obtener. Claro, empezando que no tenemos el registro en VIMA. Entonces, los pocos preservativos que existen son para campañas de demostración, ¿cierto? Es decir, vea, aquí está el preservativo, se usa así y lo protege. Entonces, llega la mujer y dice, yo quiero mi preservativo. Ah, pero no se puede adquirir porque no lo podemos ni comercializar. Ni importar. Eso, digamos, es un poco una falta de respeto con las mujeres que se quieren cuidar. A eso sumándole que vivimos en un contexto latinoamericano donde todavía es heteronormativo y machista y pareciera que el tema de la prevención dependiera de la elección del hombre, de lo que el hombre quisiera protegerse. Entonces, claro, un preservativo masculino vuelve a encontrarse en un baño, te lo regalan en la calle, cuesta 200 pesos, pero hoy no tenemos tecnología avanzada para que el autocuidado y la prevención esté empoderada y esté, digamos, como capitalizada a partir de la mujer. O sea, la mujer realmente… La ignora prácticamente. Claro, como barreras de protección que tiene el preservativo del hombre. A los hombres les dan todas las herramientas, pero a las mujeres como que solucionense en ustedes. Efectivamente. Yo quiero precisar otra cosa que me ha llamado la atención, es que hemos mencionado en la mesa varias veces la palabra el virus se activa. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Las vías de transmisión del virus fundamentalmente son sexuales, como les expliqué, puede ser a través de caricias, juguetes, fluidos, etc. Y también hay una que es materno fetal. Es por eso que hay niños que pueden tener infección de BPH y nunca haber tenido contacto sexual. Eso, digamos, no es muy frecuente, pero puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué personas deben hacerse estudios para saber si tienen BPH? Empezamos hablando con la citología, que es un examen que es relativamente sencillo, se llama una prueba de tamizaje porque es fácil, rápido, barato y sirve para detectar quién es posible una persona que tenga eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Lo primero, tomárselo a la persona indicada en el sitio indicado. Las personas indicadas, ¿quiénes son? Esas personas que tienen alto riesgo de tener infección por BPH. Personas que viven con VIH, las señoras que hayan tenido infección por BPH en la vagina y demás, y esas personas que tienen enfermedades en las que toman medicamentos que le bajan las defensas, o sea, que son inmunosuprimidos. Ahí podemos incluir a las personas que tienen trasplante, por ejemplo, de riñón, de hígado y demás. Esa son como la prioridad, pero en general todos deberían hacerlo, si sea por prevenir. Entonces, en general una persona sexualmente activa debería al menos hacerte una citología. Exacto, se podría decir sí. Y quitar el mito, quitar el mito. O sea, hay citologías, o sea, conclusión de esta partecita que venimos conversando, hay citologías para hombres, las citologías no solamente son para mujeres. Y las citologías de las mujeres no solamente son en la vagina, sino que también están en el arma. O sea, es para hombres y mujeres. Correcto, exactamente. Se tienen que hacer adelante y atrás. Correcto. Examinarse. Y que acceder al sistema, por el sistema, pues es muy difícil a veces. Es muy difícil, pero yo creo que también, si nosotros nos interesamos por nuestra salud, hay que pelearlo. Es un derecho y lo tenemos que exigir y yo lo quiero hacer por mi salud. Hace dos años, cuando empezamos toda esta campaña en Colombia, nos tocó trabajar cuatro meses gratis, porque ninguna aseguradora en Colombia sabía qué era ni nos creía. Cuando demostramos los primeros resultados acá, han ido una y otra, han ido acercándose y por lo menos ya gran parte de la población tiene derecho a. Bueno. Bueno, y esto Andrés y Ancla el año pasado contribuyeron para que estuviera incluido en las guías de manejo de VIH, por ejemplo. O sea, ese fue un gran paso para todo esto, porque con el paso de los días las aseguradoras van a tener que vincularse a estas campañas y vas a ver que este tipo de mesas de discusión van a ser mucho más frecuentes. Yo, Ana, como cuando vamos a la EPS a pedir la prueba de VIH, como, hola, doctor, quiero que me mande la prueba de VIH, deberíamos mandar, o sea, deberíamos pedir la citología anal. Claro, claro, porque como dice el doctor, desde Ancla tuvimos, digamos, como esa propuesta frente al país, es decir, venga, hay que incluir otras formas y otros métodos de prevención que superen el tema del preservativo, como es la información y el acceso a nuevas tecnologías. Se me generó una duda. Sí. Si el VIH no tiene género, son los hombres los únicos que lo portan, también son las mujeres. Correcto. Pero entonces, ¿de dónde nació esto? ¿Quién lo creó? O sea, ¿por qué esto existe? Así es la naturaleza. O sea, simplemente de la nada se desarrolló por el acto sexual o por qué se desarrolló eso, o sea, no solo por el acto sexual. No, es un virus. Es un virus que nació como el COVID-19. Como todos los virus. Como los virus. Recordemos que la palabra virus viene del latín virium, que significa como venenito, como veneno. Lo que decía ahorita el doctor, el virus vivo y él mismo hace conciencia y dice, bueno, es que esto no es un elemento vivo, pero el virus sí necesita de una célula para poder replicarse, como un venenito que entra a una célula para poder hacer que crezca. ¿Cierto? Que es muy diferente el tema de las bacterias. Las bacterias sí son vivas y viven por ellas mismas, ¿cierto? Y bueno, tienen otras características diferentes. Pero sí, ¿cómo nació o por qué? Bueno, sabemos que el ano no se, naturalmente, biológicamente no se hizo precisamente para tener relaciones sexuales. Nosotros es porque también queremos explorar nuestro cuerpo. Y encontramos que era placentero. Y encontramos que era placentero, de hecho. Pero Joana, ¿y quién dice? O sea, ¿dónde está que por dónde tenían que hacer? Exacto, de pronto no, pero pues digamos que la información que teníamos siempre desde nuestra infancia es que no, eso se hace solo para las necesidades naturales, eso para el sexo no. Incluso también se dice que el punto G del hombre está ahí, pero eso sería otro tema también para este espacio, el punto G del hombre, pero bueno. Una discusión amplia. Pero realmente, ¿qué tipo de infecciones, enfermedades y demás se pueden encontrar allí que sean causadas por el sexo? Obviamente, pues ya hablamos del virus de papiloma y que causa cáncer y demás, pero ¿qué otras cosas hay que no sea solo cáncer? Muchas. Todas. Bueno, mencionémoslas, dígámoslas con nombres. A ver, una que, pues tendríamos que decir una que no, pero por ejemplo, a mí se me dan a la cabeza todas, ejemplo, herpes, sífilis, gonorrea, hepatitis, B, C, creo que tiene casi toda la beceria también es hepatitis. A, B, C, D y medicamentosas. Mejor dicho, o sea, lo importante es interesarnos por cada día cuidarnos. P.I.H., P.V.H., este… Las neoplasias. Cito megalovirus. Las neoplasias tienen que ser solo netamente por el virus del BPH. No, mira, lo que sucede es que más o menos pueden ser un tipo, 14 tipos de neoplasias dentro del canal anal, pero la más frecuente, o sea, el 90% de las veces o más es desencadonado por BPH. Entonces, sigamos la línea. Número uno, saber quiénes son las personas que podrían llegar a tenerlo, a esas personas hacerle una citología y con esa citología lo más importante consulte a un experto. El experto del ano se llama coloproctólogo. No es ni ginecólogo. Ni gastroenterólogo. Ni gastroenterólogo. Hay algo que también se me vino a la cabeza. ¿Cuántos coloproctólogos hay? Hay muchos doctores, no hay casi doctores. De hecho, yo algún día iba a consultar porque yo me interesé en hacerlo. ¿En Colombia o en Medellín? Y yo creo que en Medellín, escuché que habían como cuatro o cinco nada más en Medellín, que eso sería una cantidad más poca. Es decir, esa información es exclusiva. Doctor, ¿cuántos hay? En este momento somos siete. En Medellín, solo siete, que eso es muy poco porque me imagino que cada vez salen más pacientes. Sí, pero cada vez van a ir formándose más. Es que esta es una rama nueva porque deberías saber que hace 20 años casi nadie hablaba de estos temas. Y como te cuento, cada vez se… Y de lo que no se habla, no existe. Claro, y sobre todo que apenas se viene a hablar, pero como no es tan taquillero y tan amarillista como otros. Yo me acuerdo que el doctor y yo hicimos un módulo para presentarlo a una universidad, el supermódulo, valga la humildad, pero como para la universidad no era como tan taquillero, lo sentían como… ¿Qué perdejadas es eso? Como para qué. Y vemos, claro, o sea, no tenemos casi coloproctólogos, tenemos siete, pero es que si no compartimos la información y si no formamos a los que realmente nos deben direccionar frente al tema, pues se van a quedar siendo los mismos siete. Pues sí, los seres humanos siempre esperamos a que se nos despierten las cosas, a estar mal para poder acudir lastimosamente. Luego de llegar al coloproctólogo, ¿qué hay que hacer? El paso siguiente a eso es una anoscopia de alta resolución. La anoscopia de alta resolución no es una anoscopia normal, no se hace con un colonoscopio y es un estudio en el cual nosotros utilizamos una cámara especial para mirar dentro del ano y alrededor de la piel del ano. E identificar, primero identificar con unas tinciones especiales y unos patrones específicos que hay, si hay algún tipo de lesión hasta de un milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, es un examen que requiere de una persona que esté entrenada para hacerlo. Tiene un rendimiento excelente, es decir, con eso nosotros podemos casi que detectar con gran precisión si la persona tiene un OVPH y adicionalmente si tiene cáncer o lesiones que puedan convertirse en cáncer. Y lo más importante, como nosotros somos cirujanos de colon recto y llano, somos los encargados de darle el tratamiento a esto. Y aquí viene otro punto, cuando llegamos hace dos años del entrenamiento, la opción que se le ofrecía en Colombia a una persona que tenía virus de pupiloma en el mano era llevarlo a cirugía. O sea, inmediatamente raspado lo que hubiera malo. De una, pues raspado es lo mínimo. Pues raspado es lo mínimo, porque hubo de esa época muchas personas entonces que había que, de las que ven con la bolsita, colostomía. Cierto, así, hablemoslo así para que la gente entienda que realmente con un buen conocimiento y un buen profesional no tendría que haber llegado a eso. Entonces, mira qué pasa, en ese momento se le ofrecía a las personas solamente cirugía y qué pasa con el ano. El ano es una estructura que tiene un tejido finito, es decir, pequeño, escaso. Y si yo te llevo a ti a cirugía y te quito un pedazo y te digo que el BPH puede quedarse viviendo ahí, así tú no lo veas, y despertarse al año entrante. Entonces, al año entrante vuelvo y te quito otro. O sea, queda sin ano. Correcto. Tú no lo entendiste muy fácil. ¿Y cuál es el problema? Que eso tiene, la cicatriz que se genera de llevar a una persona a cirugía cambia el tejido. Entonces, el tejido del ano es un tejido que es elástico, que debe distenderse y debe contraerse para que, primero, contraerse para que a uno no se le salga el popó. Pero debe dilatarse para la defecación o para la actividad sexual. Y si yo te llevo a ti a cirugía, ambas se ven comprometidas. Entonces, hoy vemos cómo muchos pacientes de esa época en donde se llevaba a cirugía la gente como primera elección, terminaron con incontinencia fecal, es decir, que se les sale el popó, o con restricciones para la defecación o las relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Fácilmente, que con cada deposición se rajan y sangran, o con cada relación sexual se rajan y sangran. Terrible. Ya se cambia la vida por completo. Ojo, correcto. Calidad de vida, ¿no? Calidad de vida. Pero yo también quiero dejar un tema en la mesa y es, tenemos que educar desde la verdad, ¿cierto?, sin mentiras, pero también eliminando el tema del pánico. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo relaciones sexuales anales y posiblemente tengo PBH, me toco, que no es un examen diagnóstico, pero me está diciendo algo, ¿cierto?, y voy a estar con mis parejas y yo, por el miedo, prefiero no decir, quedarme callado, quedarme callado, me sigo exponiendo yo y otros exponen conmigo, ¿cierto? Porque entre nosotros siempre pensamos, no, yo no tengo nada. O, ve, vos que tenés ahí, no, ese es un lunarcito que yo tengo desde siempre. De toda la vida. Desde toda la vida, ¿cierto? Entonces, lo que nos lleva el miedo y educar desde el terror es el silencio y eso no soluciona absolutamente nada. Por eso estos espacios abiertos con la verdad de decir, venga, hay un problema, que puede ser un problema mayor, pero es un problema que se puede solucionar. Yo, como paciente, entonces busco los medios de información, pero ojalá esto, y sabemos que sí, llegue a EPS, IPS, porque nuestra lucha también es que se hagan las cosas bien. Si yo necesito gafas, voy a donde un optómetra, pero si yo tengo un problema del ojo, voy a donde un oftalmólogo. Los dos son supremamente importantes, pero yo no puedo ir a un problema del ojo estructural a que el optómetra me lo solucione. O te lo opere. O me lo opere, que es lo que está pasando. Entonces, necesitamos coloproctólogos que puedan acceder a los pacientes con estas condiciones, pero no ginecólogos, por ejemplo, porque el conocimiento y el radio de acción es totalmente distinto. Bueno, y si estamos en un país como Colombia, que es tan machista también, que los hombres todavía son así como, no, si hago cualquier cosa con el ano, eso me quita la masculinidad. Entonces, dejemos ese tabú de que eso no es claramente simplemente por su salud, no precisamente para definir si eres hombre o eres gay o eres lo que sea. Efectivamente. Sí, tal cual. Y no, retomando lo de la anoscopia, entonces, ¿qué pasa con la anoscopia? La anoscopia no solamente nos favorece identificar las lesiones, sino darles tratamiento. Entonces, por ejemplo… ¿Qué tipo de tratamiento? Entonces, ya no se lleva la cirugía y la persona demora un mes incapacitada porque le quitaron un pedazo de lano, siendo completamente, digamos, escueto, sino que en el mismo consultorio le ponemos anestesia y retiramos las lesiones. Entonces, una vez la persona ya… ¿Eso se realizaría por cirugía? No, se hace en el consultorio, son terapias mínimamente invasivas lo que hacemos hoy en día. Se hace con láser y se elimina el sitio exacto donde hay la lesión, de tal manera que no hay una cicatriz, sino que ahí es una reposición del tejido natural de la persona. Es decir, la persona queda otra vez cero kilómetros. ¿Hasta cuándo? Hasta seis meses después, cuando hay que hacer un seguimiento, porque resulta que el VPH nosotros podemos quitar lo que vemos, pero como este virus vive dentro de las células, es posible que se vuelva a haber un momento en el que se bajan las defensas y vuelve y sale el virus. ¿Ya te tocaría constantemente, cada seis meses, estar chequeando? Al menos dos años consecutivos en el que nosotros digamos, no, no salió nada. Cuando ya sepamos que durante dos años consecutivos no salió nada, podemos ese seguimiento hacerlo de una manera más espaciada. Yo escuché sobre un tratamiento, qué pena, Andrés, que se llama Imikimod. Listo. Que el 5% es una crema que quema, funciona, no funciona. Bueno, entonces mira, resulta que la mayoría de la experiencia con medicamentos la empezaron los ginecólogos. ¿Por qué la empezaron los ginecólogos? Porque discutimos al principio. Pero resulta que el Imikimod, el 5-fluoracilo, el ácido tricloroacético y otros tienen, digamos, unas particularidades. El ano es una estructura muy especial. Cuando las personas utilizan esa serie de medicamentos, y vamos a decirlo de una manera muy clara. El Imikimod sirve para, no para todos los, las diferentes lesiones que pueden haber en el ano. Solo para una de cuatro, ya va el primer problema. Segundo, cuando a ti te dicen que tú tienes que acostarte, separarte el glúteo con una mano, introducir con la otra mano el dedo en el ano y hacer coincidir la aplicación. Pero, no, un momento, solo en el sitio donde está la lesión, porque si te cae por fuera te quema. Entonces eso, digamos, limita aún más, porque necesitaría la persona cuatro o cinco manos para poder aplicarse el tratamiento. O sea, el malabarista. Sí, o involucrar a otra persona de su entorno para que lo haga. Que es difícil, ¿no? Por pudor, por experiencia, intimidad, en fin. Y lo que sí hemos visto es que ese tipo de medicamentos en el ano no es que no sirvan, funcionan muy bien. Lo que sucede es que queman berracamente. O sea, se utilizan mínimas cantidades. Sí. Bueno, primer punto. Supongamos eso. Pero vamos a ser ahora todavía más realistas. Yo le voy a decir a una persona de 25 años que el día lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, en la noche, antes de acostarse, se lave el ano con jabón, se haga un buen aseo, se ponga vaselina alrededor para que no le entre en contacto con eso, haga toda esta maniobra de las cuatro brazos, se introduzca la crema dentro del ano y no salga. Es decir, probabilidades de éxito, pocas. ¿Por qué? Porque la gente tiene vida. Y la rutina siempre nos mata y no queremos. Y un día llegas cansado, otro día estuviste en cine y llegaste tarde cansado, otro día vas a salir con tu pareja y no. O sea, se vuelve un complejo. Entonces, el tratamiento médico en el ano está dirigido hoy en día para un grupo de pacientes muy específicos. Son para lesiones de gran volumen, enfermedad de Bush-Hell-Winstein, que es, digamos, un tumor gigante que se produce por el condiloma. Pero la recomendación hoy no es aplicárselo en casa, a pesar de que haya muchos blogs de Google que lo digan y muchos estudios científicos que digan que sí. La experiencia lo que nos muestra es que las aplicaciones en casa son inseguras. Inseguras porque la persona tiene poca adherencia, inseguras porque la persona abandona el tratamiento por lo que causa el tratamiento en casa y es inseguro porque la persona dice, eso me quemó, yo no voy donde ese tipo nunca más y el día que regresa, regresa con cáncer. Entonces, solamente hacemos terapia médica aplicada por nosotros mismos, o sea, en salas específicas para aplicación de tratamiento en casos muy seleccionados. Así que realmente la opción de entrar a internet no me parece y mucho menos la recomendación masiva que se hacía anteriormente. Y como sale muchos memes por ahí, usted busca en internet y siempre sale cáncer, cualquier enfermedad, cáncer y usted ya se preocupa. Y de hecho lo que recomiendo a los médicos es que no busques en internet, o sea, asesórate los expertos profesionales que son los médicos. La verdad, esto es de mucha información, de estar pendientes, o sea, eso es un enredo también porque la gente se puede confundir muchísimo, pero que tan frecuente es que, bueno, este espacio la gente va a aprender y yo sé que muchos de ustedes van a ya hacerlo porque yo sé que esta información les va a quedar y, bueno, muchos se van a interesar. Pero qué tan frecuente es, si una persona no tenga la información, de interesarse voluntariamente, de ser consciente, bueno, yo tengo una vida sexual activa por el ano y, bueno, me quiero examinar porque yo sé que es importante. Sí, mira, ahí tenemos estrategias, en el país hay algunas, pero la que tenemos aquí en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana y de Colombia, porque también nos han buscado, es la página virtual de la Fundación Ancla. Incluso el doctor aparece ahí, digamos, como nuestro asesor y médico de cabecera en el tema y es cualquier persona que tenga alguna duda sobre el tema del PBH o que necesite hacerse una anoscopia de alta resolución, se mete a la página, nos manda un WhatsApp, nos busca, porque realmente estamos ahí para acercar la información. Esto, no lo creamos, también es un evento de salud pública, porque es que pone en riesgo la salud de muchas personas. El doctor ya nos hacía la comparación en términos de tasas de personas, del total de personas de las que vivimos en el Valle de Aburrá y nos sentimos que haya una inversión social en dineros. Por ejemplo, no nos podemos mentir, el PBH es para todo el mundo, pero las personas más afectadas por el cáncer anal son hombres, HSH, hombres que tienen relaciones con otros hombres y con VIH. Y desde los centros de diversidad o desde los colectivos de la diversidad hablamos del tema, o simplemente nos estamos quedando en recibir el preservativo y la falsa seguridad de que ya nos estamos protegiendo. ¿Dónde están esos proyectos de las ciudades en general, de la apuesta de la salud con un enfoque diferencial? No tenemos un enfoque diferencial y creemos que a todos se nos debe atender de la misma manera. ¿Dónde están los recursos de cooperación? ¿Dónde están los recursos de los municipios y de los estados y los departamentos para decir este es un tema que vale la pena invertirle? Porque no solamente es que te dé cáncer, sino que la gente que le está dando cáncer es gente en edad productiva. O sea, ¿qué va a pasar entonces a futuro con la economía del país con un evento de salud de estos tan silencioso? ¿Y tan costoso para el sistema? Y tan costoso. ¿Pero entonces qué se está haciendo para poder llevar esta información a todos y que se cuide? Nosotros tenemos una línea de información y de asesoría que lo que buscamos es precisamente derribar esos mitos y esas leyendas y que las personas, ojo, y no resolverles el tema con la información. La información es muy importante, pero ¿yo qué hago con la información? Si yo no genero la ruta de acceso a los que saben, ¿cierto? A los especialistas, pues muy bien, me quedé con la información y mejor cáncer de años, yo quise con la información. No, la información nos tiene que movilizar a buscar los medios para la atención. Entonces nosotros tenemos una línea amiga, un WhatsApp, que se encuentra en la página en donde nos piden la cita y nosotros les damos la primera información, la primera educación y de ahí lo direccionamos al especialista. ¿Podría dar ese número de teléfono? Claro, esperen, yo lo busco y se los doy. Pero claro, porque digamos hay que hacerlo de manera muy cercana, ¿cierto? Ok, sí, porque igual también las personas quieren confidencialidad, o sea, porque de pronto piensan que también su intimidad va a ser revelada. No, no, no. Que si pasa algo, de pronto su familia se va a enterar o si de pronto no hay solución, les da pena, sientes miedo. Lo primero que yo podría decirte frente a eso es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo hablar exclusivamente por mí y por mi compañero de trabajo, que es el doctor Juan Ricardo Márquez. Nosotros podríamos decirte que el consultorio de nosotros es un consultorio que no tiene colores y en donde no se juzga a nadie. Nosotros estamos al servicio de todas las personas que nos necesiten. Por supuesto que entendemos que esos son temas que uno entre amigos los charla más fácil y que no es sencillo decir tengo una infección de este tipo en ese lugar. Y sabemos que existen cargas sociales y cargas emocionales detrás de las historias de cada uno. Entonces, la invitación es a que se acerquen a nosotros, que somos expertos en el tema y que nosotros la única intención es ayudar. Realmente nosotros no tenemos intención diferente de juzgar ni de señalar a ninguno por ese tipo de cosas. Y que por eso hay como la relación de la Fundación Angra, que es una fundación social, digamos una organización de base comunitaria, y hace el vínculo con las personas, como dice el doctor, con las verdaderas personas expertas, porque cuando se acercan a nosotros lo que encuentran es un amigo en el que pueden confiar. Porque si se van a, digamos, muchas veces a su institución de salud, van a estar dos horas sentados en una sala de espera, ¿cierto? A esperar que su médico de familia, un médico tratante le diga, si ve, eso le pasó por promiscuo. Y que de pronto no le dé la información correcta, que no tenga como ese sentido de humanidad para entenderlo, hacerte una buena ruta, darse un tratamiento adecuado. O sea, realmente tenemos que también detectar cuando las personas tienen esa buena intención de ayudarnos. Sí, y créeme que van a encontrar eso en los coloproctólogos. Nosotros nos dedicamos a esto y la idea es que sientan que nosotros somos la ayuda idónea para darle solución a este tipo de cosas y que vamos a propender porque las personas no tengan lesiones mayores. La línea amiga es. La línea amiga, ya sabe, si usted considera, tiene síntomas de que de pronto su sistema en el ano no está funcionando de la mejor manera, o sientes cosas extrañas, a este número se puede comunicar. O si tuvo una relación sexual de riesgo, porque, admitámoslo, pues el sexo es delicioso y a veces nos dejamos llevar por las emociones, las sensaciones del momento y creemos que, ay no, por esta vez que no utilice preservativo no pasa nada. Bueno, aunque ya hablamos de que el preservativo no siempre es el 100% de la seguridad, pero es importante también decir que se lo tienen que poner. Entonces, nos pueden ubicar en el 318-518-1327, ahí nos piden la cita, 318-518-1327. ¿Eso genera algún costo? ¿Es gratis? ¿Qué se necesita? Claro, entonces, todo el tema de la asesoría es totalmente gratuito, el tema del acompañamiento, pero eso conlleva el tema del pago, el tema de la compra, por ejemplo, de unos productos, el tema del pago al profesional y si tiene un costo. Por ejemplo, si una persona va a acceder por fuera, le puede costar 1.200.000, con nosotros 500.000 pesos. Ok. O sea, es menos del 50%. Esto sería de manera particular, pues. Esto sería de manera particular. Pero con usted se podría generar, si es una persona de bajos recursos, con usted se podría generar la ruta para que el sistema de salud lo pueda hacer con su EPS. Sí, de hecho, nosotros nos ganamos una tutela. Varias ya. Sí, una tutela muy hermosa que la elaboramos y era un paciente que desde su EPS la atención era muy mala, porque, hay que decirlo así, porque el profesional que le destinaron no tenía la información y él hizo el recurso a libre elección de médico tratante y nos logramos ganar esa tutela para que la persona pudiera ser atendida por el médico con que él se sintiera que le iba a solucionar su problema. Lo más bonito de ese caso es una persona que, por supuesto, ya te imaginarás que se volvió cercana a mí, porque luego de toda esa situación caótica en la que lo acompañamos, es imposible no tener un nexo… Un vínculo. Un vínculo, exacto. Sí, sí. Entonces, resulta que a esa persona cuando llegó, es una persona de 22 años hoy, actualmente, estaba a puertas de graduarse de su universidad y lo único que le habían ofrecido era quitarle todo el ano y dejarlo con una bolsa de colostomía. Hoy no pasó nada de eso. Le hicimos un tratamiento nosotros y logramos conservarle el ano y está completamente libre. Viviendo su sexualidad con tranquilidad. Exacto. Hicimos fiesta por esa tutela. No deberían existir las tutelas porque se supone que el derecho a la salud tendría que ser integral. Pero eso les pasa. En nuestro país es necesario. Y sí, hacemos eso. También, digamos, tratamos de ayudar a las personas en la medida de lo posible a encaminar su ruta. Bueno, para finalizar, doctor, dígale a nuestros oyentes por qué es importante y que por favor realmente se interesen por hacerse este tipo de examen, si él lo considera a sí mismo porque eso es una decisión totalmente personal para hacerlo. Claro, nuestra recomendación es que la importancia es que el virus del papiloma es un virus que está presente en las personas sexualmente activas y que puede llegar a producir cáncer, que es real, que no solamente se limita a la sexualidad femenina, sino que está presente en todos los que tenemos relaciones sexuales. Puede producir cáncer realmente en diferentes partes del cuerpo, en el ano, en la vagina, en el cervix, en la garganta y en el pene. Y existen mecanismos hoy en día para detectarlo de manera temprana y causar que podamos intervenirlo limitando la presencia del cáncer y como consecuencia de eso algunas cosas que limitarían la calidad de vida futuro. Andrés, algo concreto que también quiera decirles a nuestros oyentes. Muy importante, el tema de la salud sexual depende del autocuidado, o sea, de la responsabilidad que yo tengo con mi cuerpo, pero también tenemos que ser más comunitarios y entender que yo también tengo una responsabilidad con el otro. No simplemente es decir, yo me cuido y el otro verá, sino yo me cuido, pero también cuido al otro. Claro, el otro también debe cuidarse, pero yo siento que aquí tiene que ser un tema de corresponsabilidad, no un tema de egoísmo. Cuidar, respetar y amar nuestra sexualidad y, por supuesto, respetar al de los demás. Es una responsabilidad mutua. Gracias por estar presentes con nosotros. Espero que toda esa información les haya funcionado. Gracias, doctor Luis. Gracias, Andrés, por recibir esta información. Esperamos llegar a muchas personas y abrirles la mente de que realmente es importante hacerse y realizarse este tipo de examen por su salud y por prevenir muchísimas cosas o tragedias, porque a veces no nos podemos dejar sorprender, es mejor ir un paso más allá. Y de verdad que estoy súper agradecida y espero que ustedes hayan aprendido mucho hoy con nosotros. y nos vemos en un próximo programa de El Amor y Otros Temores. Gracias. 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 Gracias.